¿Qué es la memoria inconsciente? Un factor muy importante en el ajedrez de alto nivel es la memoria inconsciente. Salvo los grandes portentos escasísimos que tienen memoria fotográfica, como el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen. Prácticamente nadie es capaz de recordar de forma consciente la mayoría de las partidas que ha jugado a lo largo de su vida. Pero sí es muy frecuente que los ajedrecistas tengamos una memoria muy desarrollada, que es la inconsciente. Es decir, no sabemos que estamos recordando en realidad algo muy antiguo. La bellísima partida de este vídeo, en realidad una obra de arte, tiene mucho que ver con esto. Estamos en una ciudad holandesa que a ustedes ya les resultará familiar por vídeos anteriores, Tilburg, donde se disputaron varios de los mejores torneos de todos los tiempos. Concretamente en la edición de 1991, en la cuarta ronda, se enfrentan dos de los poquísimos jugadores occidentales que eran capaces de asustar, incluso de ganar, a las grandes estrellas soviéticas. Me refiero al británico Nigel Short con blancas y al holandés Jan Tiemann con las negras. De hecho, ambos, poco después, llegaron a ser subcampeones del mundo. Short en el campeonato del mundo, digamos, oficioso, tras el fisma del ajedrez que provocaron él y Kasparov, y Tiemann fue subcampeón del mundo oficial disputando la final contra Anatoly Karpov. Bien, pero en esta partida, que es la que hoy nos ocupa, lo que es muy importante es comprender cuál era el plan de Short y cómo Tiemann intentó evitarlo. Short juega aquí dama e4 y, claro, como él tiene esta cuña en e5, tiene ventaja de espacio en el flanco de rey, lo que quiere es atacar en el flanco de rey. Y, concretamente, lo que quiere es transportar esa dama a la casilla h4. Eso a Tiemann le parece peligrosísimo porque, bueno, con la dama en h4, después se puede jugar al fil h6, caballo g5, en fin, especulando con un posible mate en h7, etcétera, etcétera. Y, en coherencia, Tiemann evita eso de inmediato y juega dama b4, proponiendo el cambio de damas. Pero Nigel Short tiene tan claro que es importantísimo llevar su dama a h4 que está dispuesto a pagar un precio muy alto con tal de conseguir ese objetivo como sea. Y, por ello, juega al fil c4, que tapa la cuarta horizontal, pero tiene el problema de que, después de caballo b6, tocando el alfil, si quiere ser consecuente con lo que está haciendo, tiene que arruinar su estructura de peones en el flanco de dama, jugando b3. Pero no le importa porque, a toda costa, su prioridad es llevar la dama a h4. Sigue b3, caballo por c4, b por c4. De paso, aquí se está amenazando al fil a3. Por eso, Tiemann juega de inmediato torre e8 para librarse de esa amenaza. Ahora, no hay prisa para llevar la dama a h4 porque ese objetivo, de alguna manera, ya está conseguido, aunque haya sido a un precio estratégicamente caro. Pero sí es importante ocupar esta columna abierta con torre de 1. Que, como verán, eso tiene, digamos, múltiples aplicaciones en esta posición. Bien, entonces, ¿cómo hay que hacer aquí con las negras? Porque este peón está clavado, el peón de b7 no se puede jugar porque la torre de a8 quedaría indefensa y, por tanto, hay que actuar de otro modo. ¿Qué se puede hacer? Pues dama c5 con el fin de presionar junto con el alfil de g7 en el peón de e5 y que eso, de alguna manera, pueda distraer a las blancas de su objetivo militar. De momento, no las distrae en absoluto. De hecho, Short se lleva ahora la dama a h4. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo tomar en e5 sería una barbaridad, un error muy grave porque después de alfil por e5, alfil a3 y esa dama no tiene ninguna casilla buena para seguir manteniendo la defensa del peón de e5. Sin embargo, el inconveniente, entre comillas, de que la dama se haya ido de e4 es que ahora este peón de b7 ya no está clavado y, por tanto, se puede jugar b6 que es una estrategia defensiva interesante porque la gran diagonal de casillas blancas sobre el punto g2 puede ser, como ustedes van a ver, pues eso, el método defensivo por parte de Teeman. Bien, Teeman, perdón, Short, antes de llevar su alfil a h7, que es, digamos, la jugada lógica en este tipo de posiciones para seguir con caballo g5, primero expulsa a la dama de e3, gana un tiempo con alfil, perdón, expulsa a la dama de c5 jugando alfil e3, dama c6 y solo ahora juega alfil h6. La mejor respuesta en este tipo de posiciones contra alfil h6 suele ser alfil h8 conservando ese alfil y dificultando un poco porque la amenaza de las blancas con el alfil en g7 era alfil, era primero caballo g5 y luego se toma el alfil y dama por h7, etc. Por eso alfil h8 pues es una jugada que tiene perfecto sentido. Pero entonces, ahora, ¿cómo seguir con las piezas blancas? Porque las negras, recuérdenlo, tienen siempre un cierto contrajuego sobre el peón de e5. Bien, ahora, torre d8 plantea amenazas verdaderamente desagradables que no necesitan explicación y prácticamente la única jugada aceptable es alfil b7. Sin embargo, alfil b7, fíjense que el alfil y la dama están por rayos x, es decir, si el caballo se mueve de f3, puede haber mates en g2. Pero, la idea de Short era hacerse fuerte en la columna central abierta, en la columna d. Y por eso juega torre de a a d1 defendiendo dos veces la torre de d8. Y de paso, aquí hay trucos tácticos muy interesantes. Porque a ustedes ahora podrían estar preguntándose, pero bueno, si la dama y el alfil negros están presionando indirectamente sobre la casilla g2, eso quiere decir que el caballo no se puede mover de f3, es decir, que se puede jugar alfil por e5. Pero alfil por e5 sería un grave error, les voy a cantar la variante, creo que es fácil de comprender. Si alfil por e5, torre por a8, no se puede tomar con esta torre, porque entonces la otra torre da un jaque letal en d8, por tanto, después de alfil por e5, torre por a8, aquí hay que retomar con el alfil, entonces, la otra torre va a d8, se estaría amenazando dama e7, aprovechando que la torre d8 está clavada por la torre blanca, habría que retroceder con este alfil de e5 a d6 para evitar dama e7, pero entonces, torre por d6 y luego dama f6, y una vez desaparecido el alfil que ya no puede ir a f8, el mate en g7 sería inevitable. Por tanto, no se puede tomar en e5, hay que hacer alguna otra cosa, ¿qué se puede hacer? Pues volver con el alfil a g7, pero entonces, otro de los objetivos estratégicos, tácticos de short se ha cumplido, porque ahora, torre d7, aprovechando que el alfil que está en b7 ya no cubre esa casilla, ahora se está amenazando alfil por g7, seguido de dama f6, jaque, dama por f7 y mate, por tanto, hay que defender en la casilla f7 con torre f8. Bien, ahora, alfil por g7, rey por g7 y la dama blanca siempre puede dar el jaque en f6, pero antes de eso, short incorpora su última pieza al ataque, juega torre d4, sobredefiende el peón de f4, pero lo más importante es que esa torre, en un momento dado, puede pasar al flanco de rey a rematar el ataque. Fíjense, además, en que las negras cada vez tienen menos jugadas, menos recursos defensivos. ¿Qué hacer aquí con negras? Bueno, de momento, Timan lleva su otra torre a e8 para evitar que en un momento dado la dama blanca pueda penetrar ahí por e7, pero después de dama f6 jaque, rey g8, h4, las amenazas empiezan a ser francamente durísimas porque el plan es muy sencillo. h5, tomar en g6 y cuando las negras retomen con el peón de h7, torre h4 seguido de mate en h8. Por tanto, hay que bloquear el avance de ese peón jugando h5. Bien, pero ¿cómo seguir ahora el ataque de las blancas? No es tan fácil. Además, no tengo datos precisos, pero es muy probable que ambos jugadores estuvieran apurados de tiempo en esta posición. Estamos aproximadamente en la jugada 30 y el control es en la 40. ¿Cómo seguir con las piezas blancas? ¿Cómo se puede darle una vuelta más a la tuerca y aumentar la presión? Parece que es imposible o muy difícil, por lo menos. De modo que Short juega rey h2 y probablemente Timan considera que está ganando tiempo en el reloj, hace una jugada que no estropea nada y bueno, por si acaso en algún momento la dama negra pudiera dar un hack en la primera fila, pues lleva el rey a la segunda. Parece lógico. Y entonces Timan dice bueno, pues entonces voy a regresar con mi torre, la voy a llevar a c8, porque así si esta torre blanca fuese a d3 para defender el caballo y así poder romper con g4, entonces mi dama se puede ir a e4 sin temor a que me capturen el peón de c7. Pero me imagino que a Timan le dio un respingo el corazón cuando Short jugó rey g3, porque entonces comprendió que la idea del joven británico no era perder tiempo o digamos ganar tiempo para pasar el control, sino que estaba incorporando el rey como una pieza de ataque con un montón de material en el tablero y con toda la artillería pesada de ambos bandos con damas y torres en el tablero, el rey blanco se convertía en una pieza de ataque, rey g3. Timan regresa rápidamente con la torre e8 a ver si puede echar a la torre de d7 con alfil c8, pero entonces Short juega rey f4 y contra alfil c8 atacando la torre no hace ningún caso y juega rey g5 y aquí Timan se rinde porque después de alfil por d7 seguiría rey h6 y el mate sería inevitable. bueno la gran pregunta en este punto retomando mi hilo del comienzo del vídeo sería ¿recordaba Short que en el año 1922 hubo una partida entre Tarras y Reti que está incluida en esta serie del Rincón de los Inmortales en el vídeo número 63 donde Tarras también hizo una maniobra similar con el rey para rematar la partida con gran brillantez? No él no recordaba exactamente ese detalle pero esa partida sí estaba en su memoria inconsciente y en todo caso esto que acabamos de ver es una maravilla. un poco de